Sí, el día 28 festejamos el cumpleaños del hospital, 20 años ya de nuestra institución y hemos empezado a hacer estas actividades con el comité de docencia en donde presentamos nuestra primera jornada interdisciplinaria para la salud. Ya se empezó el día lunes con enfermería legal, ayer odontopediatría para los odontólogos de Valle y así la semana que viene también seguirá maternidad e infancia y salud mental. Todo en el marco de la celebración del cumpleaños del hospital. También un concurso de muro que hicimos en forma interna que se va a pintar en la parte lateral de nuestra institución. Así que nos estamos preparando para el festejo. Qué bueno, no es importante porque lo decía usted, después de lo que fue la pandemia van a poder festejar. Obviamente es una fecha más que especial para todos los monterequeños por el funcionamiento también que se está teniendo aquí en el hospital. Sí, seguro. Es algo que tenemos pendiente con nuestros agentes de salud, con nuestra gente que laburó tanto en esta época y bueno, como vos decías, después de la pandemia, un respiro y un mimito para nuestra gente y a nuestra institución. Bueno, vamos cerrando el año también y qué balance se hace justamente del trabajo, tanto de guardia, servicio de guardia, como en las diferentes áreas que prestan servicio aquí desde el hospital San Isidro. Con respecto a la guardia, vamos a hacer el traslado de la guardia para un espacio más confortable para el paciente. Estamos trabajando en ello ya hace bastante tiempo y el balance de este año ha sido un año con bastantes idas y vueltas desde que empezó tercera, cuarta ola y vamos mejorando. O sea, nuestra comunidad creció y estamos de a poco también creciendo para darle solución a toda nuestra gente, a nuestra comunidad. Bueno, pareciera que el COVID quedó atrás, ¿no? Pero ¿cuál es la situación aquí en Monterrico? ¿Se siguen dando casos, quizás mucho más aislados que en otros tiempos, pero continúan los casos? Son muy aislados, son muy raros, pero siempre estamos atentos. APS, que son los agentes sanitarios que llegan a casa, están con la campaña de vacunación de COVID, también la campaña nacional que están llevando a cabo con los niños de menores de tres años. O sea, nuestra actividad continúa. Ahora estamos, ya lanzamos lo que es la campaña contra el dengue. O sea, son situaciones epidemiológicas que nos van cruzando y uno va respondiendo a esa situación. O sea, nuestro hospital siempre está activo, nuestra área programática siempre pensando en pos de nuestra comunidad.